Hola amigos de YouTube, ¿cómo se encuentran? Bueno, nos encontramos trabajando aquí una vez más en Ochoacar, su canal favorito, el único mundial de todos los tiempos Bueno, miren, nos encontramos haciendo el reemplazo de un mango de la suspensión trasera de un AVEO año 2017 Si se dan cuenta, tiene juego y se escucha el golpeteo Bueno, vamos a darle un poco de contexto A este, a esta masa le cambiamos el valero porque ya le habían cambiado el valero anteriormente pero el valero empezó a zumbar de nuevo y se dañó de hecho le cambiaron las balatas aquí se observa Bueno, regresa la clienta mencionándonos que escucha un sonido Nosotros ya le habíamos argumentado que el manguito este que está aquí el muñón, como ustedes lo conozcan A ver, Dylan, traete el muñón nuevo, por favor, que está ya Pues, a la hora que asentaba el valero sobre el muñón había juego tenía un juego entonces le recomendamos cambiar el muñón lo cotizamos por Mercado Libre y le mandamos el link para que lo comprara cosa que no sucedió dejó pasar un par de semanas y otra vez empezamos a tener problema aquí con el con el tema del apriete del valero entonces le mencionamos al cliente ¿sabes qué? ya detén el auto páralo ya no lo circulas más y vamos a cambiar lo que es el 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 muñón o el mango como ustedes lo conozcan el manguito trasero de una vez ¿para qué? para pues evitarnos problemas porque ya te reportamos que tienes un daño ahí de paso bueno vamos ya de una vez aprovechamos vamos a cambiar amortiguadores traseros porque tienen cierto juego en sus gomas en las bases ya están por acá estos que están aquí ya las gomas ya están pues sus gomas de las bases del del amortiguador pues ya tienen bastante juego entonces también pues ya ¿sabes qué? de una vez los cambiamos completo bueno pues Dylan está acá abriendo nos acaba de llegar de mercado libre el mercado libre es lo mejor mundial por el mundo lo que pueda haber acá están los amortiguadores nuevos que vamos a instalar marca S&D es dentro de lo mejor que hay en genérico 10 años de garantía y bueno vamos a empezar a tomar clases de piano ¿eh? ya hace falta las baterías y vamos a tocar la de sexta quinta de Beethoven bueno Dylan está todavía tratando de tiene aquí un ustedes no vean el desmadre que ya tiene a esta hora el de la tarde pero está haciéndolo lo más pronto y rápidamente posible que pueda hacerlo no duden en eso nunca lo duden se va a llevar un brazo pero va a cumplir con su con su cometido no importa si se queda ciego o no bueno ya está casi ahí está ahí mero está espero que traiga la tuerca no trae la tuerca maldición no trae la tuerca bueno la pieza es parte original como ustedes pueden ver es la original de de GM ni Acedelco es original de este GM la pueden encontrar a muy buen precio en Mercado Libre ahí les voy a dejar el link bueno entonces vamos a hacer acá esta prueba Dylan afloja de una vez la tuerca del 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 valero bueno también estamos trabajando por acá este Kia Rio creo que es motor 1.4 1.6 es tenía una fuga anticongelante exactamente la zona de la calefacción les doy otra vez un poco de contexto bueno a este le reemplazaron el le reemplazaron el evaporador el señor evaporador es este que está acá y el señor de froster o calefacción es este que está acá entonces se tiene que desarmar todo el tablero allá enfrente y sacar hacia la parte de allá enfrente la caja donde van instalados los dos bueno pues en la manguera de la calefacción de la salida de la calefacción pues estaba perforada se ve que por ahí pues sin querer la la dañaron entonces este pues ya acá Dylan ya terminó regresamos a donde estábamos 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 bueno a ver acá ya empezamos con problemas porque este chingavalero pues ya está empezando como que tirar la grasa y puede ser debido al mismo dichoso juego que ya le habíamos reportado al cliente desde un comienzo a ver dame chance Dylan sostén a ver aquí está ahí tenemos juego ahí está el juego que tenemos gracias acá está vamos a sacar el nuevo voy a tratar de no estropear tanto la bolsa por cualquier cosa toma Dylan la bolsa acá está a ver ahí está aquí no tenemos juego nada entró justo en cambio acá miren miren cómo se mueve ahí está bueno acá se mueve y acá definitivamente no tiene absolutamente nada de movimiento es más hasta me cuesta trabajo meterlo bueno entonces conclusión el mango tiene desgaste o el muñón y lo vamos a reemplazar y de ahí ahorita que lo apretemos vamos a ver cómo queda para que ustedes observen entonces vamos a quitarlo este para quitarlo no hay tanta ciencia acá tienen sus tuercas vamos a quitarlas son cuatro y este y con eso va a salir hacia acá y pues lo vamos a retirar vamos a hacer tantito una pausa para poder avanzar rápidamente para que el video no se haga tan largo bueno ya pusimos el mango nuevo y seguimos teniendo juego a la hora de que ponemos la 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 masa y apretamos seguimos teniendo juego en el valero bueno suele pasar que pasen este tipo de cosas sobre todo en los talleres es normal pero como aquí somos un taller responsable pues no le vamos a cargar al cliente nuestro error en el diagnóstico no miren si se dan cuenta se mueve el valero en la parte interior de la masa este valero no se debería de mover porque entra presión es decir cuando por acá entra le metes la prensa y entra presión no se sale obviamente porque tiene aquí el seguro el que te estás grabando eres tú no soy yo y yo no tengo por qué andar enfocando la cámara muchacho del demonio disculpen ya saben siempre Dylan haciendo de las suyas bueno entonces este pues si alcanzaron a ver vuelvo a repetir porque no voy a borrar esta parte del video porque ustedes tienen que entender así como este ayudante que tengo aquí que no es bullying sino que es que tiene que hacer las cosas bien el señor y no quiere aprender a hacer las cosas bueno tiene juego y este no deberé tener juego adentro bueno miren acá tenemos este es de un bit que cambiamos este aquí tenemos lo que es el tambor y este la masa entonces vamos a vamos a a ver si la masa nos sirve ya tiene un rato ahí que no se ocupa está pegado está pegado el muchoso tambor ya se pegó ya se ven me gusta quedar bien a todo como a Dylan cuando estamos haciendo nuestras nuestras grabaciones ahí ya se pegó se va a venir con todo y la con todo y la masa pero si dan cuenta pues la humedad ya hay rastros de humedad ahí ya ya está oxidado ¿no? bueno lo que nos interesa aquí es la masa en sí es la masa la que nos interesa el mango está bueno y la masa por lo que se ve también entonces aquí lo que nos interesa pues es la masa hay que quitar aquí ahorita la vamos a quitar para quitar la tarca al centro y probar con el pausa de no mango masa masa jambor oxidado vamos por allá les explicaba que este no se tiene que mover y si se dan cuenta miren ahí lo estoy tratando de mover y nada más no se puede esto es cuando sale y truena precioso dice por ahí el mic precioso precioso truena bueno ahí está el problema juego en el valero está nuevo el de aquel el valero de este está nuevo es un valero nuevo el problema es que ya no está entrando a presión simplemente entra fácil o se aflojó en el en el trabajo que se le hizo de quitar y poner y pues ya se mueve el valero completamente hacia arriba y hacia abajo no tiene retención pero se mueve completo la cara exterior del valero es la que se está moviendo bueno vámonos es la misma masa para el bit y para el aveo ahí para que tengan el dato exactamente la misma masa los mismos dientes del ABS todo es igual bueno pues esta se la vamos a a donar al cliente porque no podemos cobrarle por algo que no es culpa de él es culpa de nosotros un mal diagnóstico y pues tenemos que apechugarlo compró la pieza que no era nosotros le vamos a poner la pieza que si es lo encargo al taller en fin así las cosas hay que asumir las consecuencias de los errores bueno ahora si vamos a apretar acá no tiene juego en absoluto ahora si nada nada de juego no se mueve ahí quedó bueno como pueden apreciar y pueden notar y pudieron ver pues así esto es lo que se vive todos los días en un taller nadie es perfecto todos cometemos errores la cuestión de cuando cometes un error es como lo manejas y como lo solucionas sin afectar a ambas partes en este caso sin afectar al cliente es lo que más se tiene que cuidar dentro de un taller y tratar de perjudicar menos el bolsillo del mecánico que lo trabajó o en este caso el ayudante el mecánico el técnico o encontrarle una solución la mejor posible en este caso pues juntábamos con la pieza nosotros teníamos una pieza ahí ya de alguna reparación este que que nos quedó este entonces pues pudimos pudimos solucionar el problema no si no lo hubiéramos tenido lo hubiéramos comprado de todas maneras no no pasa nada la cuestión es de la misma mano de obra de ahí se ocurre el costo no se trata de perder definitivamente no pero si es muy importante cuidar a nuestros clientes bueno no se olviden de compartir darle me gusta like que sean unos buenos mecánicos en esta vida nos estamos viendo en un próximo video como dice Fer mi hija chao